Ayer se aprobó en pleno por todos los grupos políticos, a excepción de Vox, que se abstuvo el dictamen en relación a la adhesión de Torremolinos a la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa. La alianza, de la que forman parte otros siete municipios españoles, Benidorm, Salou, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Arona y Calviá, tiene como objetivo la reivindicación de los recursos y la financiación necesarios para que los destinos pioneros dispongan de medios proporcionales a su población flotante, en lugar de establecerlos según su censo oficial, para gestionar los servicios públicos. Tenemos los mismos problemas y los mismos retos y desafíos y decidimos agruparnos para, entre otras materias, poder intercambiar conocimiento, experiencia, también compartir recursos, pero sobre todo como objetivo principal en esta agrupación era solicitar financiación, un nuevo modelo de financiación para municipios que multiplican su población en temporada alta y más allá por cuatro y por cinco poblaciones, la población turística y población de visitantes. Hay que recordar que Torremolinos tiene una población censada de 68.262 habitantes y sus residentes casi cuadruplican en temporada alta, teniendo que gestionar los servicios con los recursos destinados a la población empadronada. Los alcaldes de los municipios que integran esta asociación y que suman entre todos unos 67 millones de pernotaciones, reclaman ahora un nuevo sistema específico de financiación que contemple un incremento de la participación en los ingresos del Estado, además de los procedentes de las respectivas comunidades autónomas y la comunidad europea. Asimismo establecerán planes de renovación y reconversión integral como destino turístico, reivindicando un nuevo sistema específico de financiación para el cual se recabará apoyo financiero para evolucionar como destinos turísticos inteligentes. Precisamente el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, participará en el XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se celebra mañana en Madrid.